En las 1.484 bibliotecas públicas de Colombia suceden historias maravillosas y sus programas e iniciativas son dignos de replicar en cualquier institución bibliotecaria del país. Hoy, desde la Biblioteca Nacional de Colombia, invito a los grupos de amigos de las bibliotecas, autoridades locales, entidades culturales y sociales, a que postulen a sus bibliotecas públicas a la quinta edición del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Sanpero Ortega, el galardón más importante que entrega el Gobierno Nacional a la gestión bibliotecaria en el país. Son más de 110 millones de pesos en premios destinados al fortalecimiento de las bibliotecas ganadoras y lo más importante, los bibliotecarios seleccionados tendrán la oportunidad de hacer pasantías en el exterior que les permitan seguir empoderando a sus bibliotecas para el beneficio de sus comunidades. Este premio ha reconocido a bibliotecas como la de la Hormiga en el departamento del Putumayo, San Vicente del Caguán en Caquetá, Samaniego en el departamento de Nariño y recientemente a la Biblioteca Pública de INSA en el departamento del Cauca. No lo olviden, las postulaciones van hasta el 15 de abril. Este año la mejor biblioteca de Colombia puede estar en tu municipio.